Muy buenos días amigos de Archivo Digital Continuamos con la cobertura informativa de este miércoles En este momento nos encontramos en Tercer Anillo Periférico Y cruce con Avenida Becarranza Venimos aquí porque recibimos el reporte de un aparatoso accidente vehicular En el cual se ve involucrada esta unidad de la Fiscalía General del Estado de Colima Cruce que impactó contra este vehículo particular Es un ATOS color rojo En ese momento como podemos ver aquí en las imágenes Ya están trasladando a las personas que se encontraban al interior de este vehículo particular Según el reporte preliminar que nos están compartiendo Esta unidad de la Fiscalía Perseguía, recibió un reporte de un presunto levantón Y estaban prendiendo la persecución a otro vehículo Transitando aquí por la avenida El Tercer Anillo Periférico Y es cuando se impacta en el cruce de Avenida Becarranza Con Tercer Anillo Periférico Bueno, según información extraoficial Ya lo que podemos ver La afectada Una persona del sexo femenino De aproximadamente 50 años de edad Pues fue la La persona más afectada De este Lamentable y aparatoso Nos están confirmando Que si los elementos de la Fiscalía Recibieron el reporte De un presunto levantón Es cuando Emprenden esta persecución Y lamentablemente Se impactan Aquí en este cruce De Becarranza Con el Tercer Anillo Periférico Es un Atos Color rojo Que era tripulada Por dos mujeres Según un testigo Nos comentó Que el vehículo Había volcado Sin embargo Entre varias personas Que estaban Que presenciaron Este aparatoso accidente Se unieron Y entre todos Ponen el vehículo Otra vez En cuatro ruedas Y es cuando Ya pueden Sacar A la persona A la mujer Más afectada Que era La copiloto De este vehículo Color rojo Al parecer Los elementos De la Fiscalía General Del Estado de Colima Que tripulaban Este vehículo Dos Color blanco No resultaron Lesionados Sin embargo Pues Lamentablemente Las personas Que tripulaban Este auto Si resultaron Con lesiones De gravedad Y pues Afortunadamente Ya arribaron Elementos De la Cruz Roja Para su atención Médica Bueno Amigos De Archivo Digital Es el reporte Preliminar Que nosotros Les tenemos Completamente En directo Vamos a indagar Del otro tema Del presunto Levantón Que perseguían Esta unidad De la Fiscalía General Y ya que tengamos La información Exacta Vamos a compartirla A través de nuestras Redes sociales De Archivo Digital Así como Nuestro portal Principal Adecolima .mx Continuamos Con la cobertura Informativa Archivo Digital .mx .mx